Esa casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Esta noche vamos a dividir nuestro programa en dos. En la primera parte hemos invitado a tres personas, no solamente desde el punto de vista del análisis, sino que son tres personajes con muchísima experiencia política, han estado en el juego político cada uno de ellos. Queremos conocer su opinión sobre estas alianzas que definitivamente han dado muchísimo que hablar toda la semana. Algunas candidaturas inesperadas, unos discursos nuevos, extraños en la política nacional. Hemos vuelto de alguna manera al pluripartidismo, siglas que parecían desaparecidas, candidatos o personajes políticos que parecía que no los volveríamos a tener más en escena hoy día. Parece que se van a presentar a la candidatura a la presidencia en muchas de las siglas políticas. Es sobre esto que queremos hablar en esta primera parte del programa y tenemos el gusto de tener por primera vez en nuestro programa Roberto Moscoso, bienvenido a esta casa no es hotel. Muchísimas gracias, Susana, honrado por la invitación y un saludo atento a toda la audiencia, además de a Chalibert y a Gustavo. Con nosotros también, Carlos, Carlos, qué gusto tenerte, como siempre, en esta casa no es hotel. Susana, gracias por la invitación. De buen tiempo estoy participando en la mesa. Un saludo a Gustavo y a Roberto, con quienes vamos a departir este análisis y a la audiencia. Bienvenido. Con nosotros también Gustavo Turrico, ¿verdad? Que Gustavo hace mucho tiempo no te tenía en esta casa no es hotel. Bienvenido. Sí, bastante tiempo. Un gusto, Susana. Gracias a la invitación. Un saludo al público que nos ve. Nos ha dado de compartir mesa con Roberto, que lo veo de mucho tiempo, y con Chali. Quédese con nosotros en esta casa no es hotel, que después del corte volvemos con el análisis de las alianzas políticas, fortalezas y debilidades del oficialismo y la oposición. Volvemos a esta casa no es hotel, esta primera parte estamos hablando de las alianzas políticas, estamos con Roberto Moscoso, Carlos Berti y Gustavo Turrico. Roberto, quiero empezar contigo. A ver, en el 2017 los principales líderes de oposición buscaron la alianza. Vimos una foto que se llamaba el grupo de los seis, donde hicieron algunas firmas de algunos compromisos o algunos pronunciamientos públicos. No duró mucho el romance, por decirlo de alguna manera. El primero en salir fue Luis Revilla, Carlos Mesa va por libre, Tuto Quiroga parece que ya no se presenta, aunque hubo alguna especulación que iría por el MNR, pero en la realidad no existe nada concreto. Víctor Hugo Cárdenas con un discurso de extrema derecha ayer, si no estoy equivocada, presentó a la candidatura. Digamos que los únicos que quedarían en la foto son Samuel y Rubén Costas y pareciera un matrimonio casi por conveniencia, no se ve mucha emoción ni mucho romance entre estos dos liderazgos. Y la pregunta es, ¿por qué desde tu análisis no se pudo mantener esa unidad, esa fotografía? Bueno, a ver, el G6, como así se denominó, tú los has descrito uno por uno en cada uno de ellos, fue una tentativa en serio de generar la unidad desde la oposición. Pero aparecieron después, después del 21 de febrero del 2016, donde la oposición y el pueblo boliviano le gana a Evo Morales por primera vez. Entonces, van apareciendo otro tipo de banderas, es decir, aparecen las agrupaciones ciudadanas, aparecen algunos liderazgos, y el G6 transita por periodos complicados porque si bien enarbolaba la bandera a la unidad, había otras banderas que estaban sueltas, la bandera del 21F, la bandera de los ciudadanos, la bandera del futuro. Y al parecer, pues, tanto Lucho Revilla, que fue el primero en salirse, porque si aún él tenía un discurso contra el pasado, y luego Carlos Mesa, se apoderaron de la bandera de los ciudadanos, pretendiendo ser ellos los ciudadanos o tener esa bandera. Víctor Hugo tiene una posición complicada para él, porque él cree que es su tiempo, es su momento. Ha tenido una alianza ayer con, no solamente la UCS, sino fundamentalmente con grupos cristianos, medio radicales, y ahí está, ahí está elaborando su discurso. Tuto todavía no ha definido, hasta donde no sabemos. Y Samuel y Rubén, no es que sea forzados, sino que tienen ya un matrimonio de cinco años atrás, es decir, del 2014 viene ese matrimonio, se ha trabajado juntos en el Parlamento, se ha ido coordinando aspectos de, por el 21F del 2016, se ha coordinado todo el tema electoral de, el tema de las judiciales. Entonces, hay un trabajo de cinco años con ellos, entre Lía Nacional y Demócratas. Entonces, ahí están. Es una opción seria, y están trabajando hacia el futuro. Bueno, ¿quién tenía que haber construido la unidad? A criterio mío, muy personal, es el que, de alguna manera, está en estos momentos, falta un largo año, pero está liderizando esas encuestas. Es decir, Carlos Mesa debía haber sido el responsable de construir unidad, pero al parecer ha desechado la bandera de la unidad y se ha quedado solamente con la bandera de los ciudadanos. Y este, Bolivia dijo no, Bolivia dice no, es la que se está apoderando de la bandera del 21F, porque en eso es muy claro, no a la reelección de Evo Morales, no a la habilitación de Evo Morales, la bandera del futuro, porque hay propuestas que se hacen, y fundamentalmente la bandera de la unidad. A ver, has dicho varias cosas, Roberto. Yo recuerdo el año pasado, bueno, en realidad desde el 2016 a la fecha, la oposición sostenía que solamente a través de la unidad se podía vencer a un candidato tan fuerte como lo es Evo Morales, porque más allá del desgaste y todo aquello que pueda tener el más, tiene un sólido 30%, un sólido y envidiable para muchos 30%, ¿verdad? Entonces, acabas de decirnos que quizás el que debió, digamos, liderar esta cuestión de construir una unidad es Carlos Mesa, responsable directo de que no haya la unidad, es el único responsable de que no exista unidad, ¿es posible verdaderamente que haya una unidad en la oposición? O sea, realmente eso, ya el momento de estructurar planes, programas, proyecto político, qué sé yo, ¿es una unidad, es una oposición capaz de unirse? Nosotros planteamos que la unidad era un factor vital para la construcción de futuro. Y la unidad se había dado en los 21 de febrero y en los 10 de octubre en las calles de todas las ciudades de Bolivia. Es decir, la unidad estaba en las calles y había, el reto era construir la unidad de las calles a la unidad en un proyecto político. Nosotros decíamos hay que construir un proyecto político, no un proyecto solo electoral, no una juntucha electoral, un proyecto político capaz de mirar el 2019, el 2020, de pronto el 2024, el 2025, un proyecto político. Ese proyecto político en base a la unidad debía tener una dirección colegiada, nosotros habíamos planteado, y debía tener un planteamiento de no reelección. Y por lo tanto, la invitación de unidad nacional fue todos nos juntemos, hagamos una sola sigla donde estemos todos y al interior de esa sola sigla compitamos en las primarias ya establecidas por el Tribunal Supremo Electoral y por el Legislativo. Pero bueno, no aceptaron, Carlos Mesa no aceptó aquello, se apoderó solamente la bandera de los ciudadanos y entonces a los partidos responsables nos quedó de que hay que construir la unidad y creemos todavía que la unidad es un proceso, es decir, que ese proceso todavía no ha acabado y tenemos la esperanza y la expectativa de que más adelante podamos constituir en el marco de ese proceso una unidad más amplia. A ver, Gustavo, voy a ir contigo, tengo dos preguntas. El MAS ve como un alivio la dispersión de estos frentes y de las figuras políticas y la otra pregunta. Si el MAS operó algo, jugó algún rol en que no exista esta unidad. Primero que para nosotros no es un alivio la dispersión de las oposiciones, como se llaman. Estas ya la sabíamos que se iba a dar así. Porque cuando hablan, a partir del grupo de los seis, hablan de la unidad, cada uno menciona que había que apoyarlo al mejor, al mejor posicionado, al mejor recibido por la gente, decepcionado, etcétera, etcétera. Pero cada uno se estaba diseñando su traje a su medida y a su imagen y semejanza. Estaban hablando de él mismo. Don Lucho Sevilla, que es el primero de abandonar este grupo, cuando sale, por ejemplo, dice, tenemos que ir con alguien nuevo, alto, 1,80, alcanza 44 y está casado con una cambita, ¿qué tal? Más o menos así. Se diseña cada uno su forma. Entonces, viendo eso, ya no hay nada que se pueda ver. Nosotros dijimos que no se iba a dar tal, cuando la prensa sobre todo empieza a posicionarlo en un primer intento, mira, que la prensa intentó posicionarlo a Waldo Alvazacín, un periódico, para no dar nombres, que no es ético, lo posicionó en una encuesta con 10%, pero a los dos días desaparece, o sea, no sabemos de política, no es que aparezcas con 10 y desapareces de 10 de la noche a la mañana. Fue el primer intento. Y luego se fijaron en Carlos Mesa y lo empezaron a posicionar. A partir de ahí, como, por ejemplo, Samuel Doria decía en un canal amigo una noche, yo hablé con Carlos Mesa y me prometió y me juró que no iba a ir. Le tomó el pelo. todos ellos hablaban de Carlos Mesa, pero como la utopía, ¿sí? Que vaya Carlos, pero en realidad ellos querían ir. Y eso no se iba a dar, ¿no? Entonces, se vuelve a esta edición, si tú quieres, con los mismos actores, hacia el estilo los indestructibles, ¿no? O sea, ahí está Zambo y no sé quién, sea más, azugados, todo, pero siguen coseteando con sus amensalladoras. A ese estilo de los indestructibles se vuelve a reedituar nuevamente el acuerdo patriótico se vuelve a reedituar nuevamente la alianza MNZ-FRI y demás, porque si vemos el escenario, don Carlos Mesa del MNZ con la sigla del FRI, con don Lucho de Villa que viene desde el MIR, el MBL, el MCM, y hoy Solvo, ¿sí? Hasta ahí llegó una de las que hoy llaman alianza porque para mí es de agrupamiento simplemente. Al otro lado, nuevamente la cuna del MIR con Samuel, ¿sí? Y luego Unidad Nacional y obviamente está Zubén Costas y está mi amigo Nero Suárez que son básicamente adenistas. Entonces, se litúas el acuerdo patriótico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mejor que nos ha ocurrido? Que a la final, después de poder darse muchas consideraciones como el fallo de la Haya, como como que lo hayas inflado demasiado, le pusiste mucho gas a ese globo y Carlos Mesa que aparece, porque hasta ese momento los partidos, a partir del G6, etc., dijeron nosotros no vamos a una elección si está Evo Morales. Ese ya era un problema muy grande para nosotros. Pero Carlos aparece y todo el mundo se suma. Y lo mejor que puede hacer es desaparecerlo al 21F. Lo mejor que ocurrió, porque hoy no hay el 21F. Pueden decir lo que quieran, no hay. Y eso está demostrado a partir de esa falta ya de movilización y que todos los que supuestamente aparecían como nuevos defensores de la democracia, etc., etc., buscaron en dónde se calar, de qué árbol colgarse. Lo hicieron así. Entonces, ese es un punto que hay que tomar bastante en consideración. Carlos, muchos han culpado la ley de organizaciones políticas, que fue el instrumento que dinamitó la posibilidad esta de la unidad en la oposición. Pero, ¿tú qué dices al respecto? ¿Es verdad o crees que sin ley hubiera ocurrido lo mismo? En el entendido que cada agrupación política pues tiene sus intereses propios, ¿no? No, es indudable que la ley de organizaciones políticas ha sido diseñada con objetivos claros entre los que figura ponerle más obstáculos de los que ya tenía la oposición. Pero no creo que la enorme dispersión que hoy muestra la oposición sea resultado de la ley de organizaciones políticas. Reitero, ha contribuido probablemente, pero no es la razón por la que hay esta dispersión, ¿no? es una situación muy difícil la que se ha configurado. Yo estoy analizando este proceso ya en términos de reconfiguración del escenario político. Porque tenemos al MAS, no importa quién sean los candidatos, van a haber elecciones al año, tenemos al MAS con su binomio, cualquiera que este fuese, y que tenemos al frente, dos pequeñas coaliciones y entre cuatro y seis otros binomios. Es realmente una dispersión brutal. No cabe duda que esta dispersión le favorece al partido de gobierno, que está atravesando un momento difícil, ha disminuido su respaldo social, pero con semejante dispersión siente un alivio. Estoy convencidísimo que hay un alivio para el MAS, ¿no? A ver, Roberto, la oposición, parte de las cosas que ha hecho ha sido tener un discurso apocalíptico que tenían que unirse porque la realidad del país estaba ya, digamos, a punto de explotar, entonces, entre comillas, se unían para salvar Bolivia, para salvar el posebismo, ¿no? Entonces, había ahí una, digamos, un discurso apocalíptico en cuanto a la economía y en cuanto a una serie de cosas. Entonces, a partir de eso uno le puede dar dos interpretaciones, ¿no? La primera, quizás, este diagnóstico ha sido un poco exagerado, ¿no? Y la segunda, que la oposición no es coherente entre su diagnóstico y su actuación, ¿no? O sea, tiene, no sé, se está perfilando muchos frentes, ¿no? Entonces, ante una situación catastrófica que supuestamente vive Bolivia, la economía, la democracia, etcétera, etcétera, cuán responsable pues es una actuación en dispersión, ¿no? Está claro que la oposición tiene un gran reto y el gran reto era posicionar la unidad. No ha pasado eso. Chalio lo ha descrito muy bien. Gustavo anda con su sonrisa de oreja a oreja. Soy un hombre feliz. Es un hombre feliz. pero estaba claro que nuestro diagnóstico, ese diagnóstico que tú dices apocalíptico, no sé si lo mencionarlo así, pero es un diagnóstico de la necesidad de que Evo Morales no puede ser candidato primero y si es candidato pese a todo hay que confrontarlo y hay que vencerlo. y para eso se necesitaba la unidad. Han habido lecturas distintas al interior de la oposición. Demócratas, unidad nacional han sido consecuentes con ese diagnóstico y dicen oye el 21F es vital la unidad es vital y hay que construir futuro. Pero al parecer hay otras lecturas dentro de la oposición que dicen no, el recambio es lo primero lo primero son los ciudadanos no es necesaria la unidad no es necesario que todos estemos juntos y seguramente ellos tendrán su propia lectura de cómo ganarle a Evo Morales a partir de la bandera de la ciudadanía una bandera que no es solamente Bolivia no ve ha salido en España ha salido en varios lugares pero que no han tenido el efecto político que pareciera ser necesario es decir para ganarle a un régimen tan fuerte y fundamentalmente a un caudillo tan importante como es Evo Morales nosotros Bolivia dice no creemos que estamos en el camino correcto creemos que la unidad no solamente de estos partidos sino de las plataformas que Bolivia dijo no que son varias más seguramente otras personalidades y otras agrupaciones que se irán sumando vamos a seguir con el planteamiento de que Evo Morales no puede ser candidato de la defensa de la 21F y de que si pese a todo es candidato entonces la unidad se tiene que imponer y la unidad creemos nosotros que es un proceso y que por lo tanto además a partir de ese proceso de unidad construir una propuesta hacia el país Samuel Doré Medina ya sacó una propuesta en los últimos días que lo está difundiendo y esa propuesta pues tenderá a construir futuro hacia adelante Gustavo hace pocos días en Panamericana y lo has ratificado antes de ayer en Patria Nueva o ayer mejor dicho el sábado en Patria Nueva sueltas una bomba y dices que el MAS ha creado a Carlos Mesa quisiera que nos expliques si esa fue una ocurrencia tuya o estabas hablando muy en serio no, no, no yo hago un análisis serio yo no bromeo con esas cosas hay formas de hacer la construcción y en política muchas veces apoyas saliéndote por ejemplo somos y congresistas cuando quieres apoyar sin mostrarte que te apoyas tú te sales del hemiciclo y logras que el otro haga dos tercios mayoría etcétera etcétera si tú ves que todo el mundo en un análisis serio está apostando a una figura a ese momento ficticia alguien que decía no me molesten por favor yo no quiero ser candidato periodista ya le he dicho cien veces no voy a ser candidato así era más o menos y lo quieres inflar mediáticamente ayuda y ponle gas y que el globo salga de una vez para arriba porque ¿a quién favorece esta candidatura? obviamente que a nosotros lo están diciendo y no lo vamos a ocultar claro que entonces es una construcción del movimiento al socialismo no que hayamos ido y le hayamos dicho sabes que Carlos mira firma aquí y vamos a ser amiguitos peleados hasta mañana y mañana van a ser amiguitos no eso no existe pero hay formas de hacer las cosas y una de esas hemos utilizado ahora si tú me pides que te diga cómo no yo invito el qué que las decetas de mi abuela y tú lo sabes bien ¿cómo crees que le sienta al votante al votante masista y al votante opositor esto que tú afirmas que Carlos Mesa es una construcción del MAS mira el masismo tiene un un voto duro consecuente militante construido durante mucho tiempo y se los refleja en todas las encuestas que puedan hacer al principio del gobierno en cualquier elección en el mismo referentum del 21F etc hay un voto duro duro del MAS el otro voto es el voto consecuente y el otro es el voto que no que no va a votar jamás por nosotros también se lo ha visto en todas las elecciones el MAS va a hacer su trabajo no se va a preocupar de nadie absolutamente vamos a hacer nuestro trabajo y ese voto va a estar costando ahora como les cae a los que estaban ahí haciendo la fiesta de la quinceañera y después no hay la quinceañera si ya es otro problema yo se expondo por los nuestros y a los nuestros les cae muy bien que nosotros tenemos en campaña Carlos la información que se maneja en los pasillos del análisis político es que Carlos Mesa ha vetado a los partidos políticos que él y sus operadores han rechazado tácitamente a los partidos políticos y a mí me importa saber tu análisis en esto desde tu experiencia tú crees que Carlos Mesa hace bien al rechazar la estructura política tú crees que Carlos Mesa y sus operadores el grupo que lo acompaña van a tener el físico de hacer una campaña nacional sin estructura partidaria definitivamente y parto el análisis con una afirmación categórica Carlos Mesa y su equipo se equivocaron pero quiero demostrar eso para esto es necesario remontarse a una constatación inicial ¿de dónde sale la demanda de la unidad nacional? de la unidad política para la oposición del 21-F el 21-F demostró que todos contra Evo pierde Evo y entonces la población los electores las electoras asumen y dicen oiga tenemos que unirnos avanza el tiempo y aparece Carlos Mesa no es el momento para analizar por qué en fin pero aparece como un candidato posicionado y a contracorriente de esto de esta de esta opinión mayoritaria en la sociedad dice no los partidos tradicionales que nos quitan votos Mesa no lo ha dicho personalmente pero sus analistas o quienes están vinculados a él lo han dicho que los partidos le quitan votos contra la corriente que se había formado en la sociedad en los segmentos opositores y pecan de un error analizan sólo una parte de la oposición perdón de la unidad nos quitan votos los tradicionales que es una visión maniquea como la del MAS ¿no? la del MAS el pueblo está dividido entre los buenos y los malos los buenos son los masistas populares pluriculturales los malos proimperialistas etcétera ahora en la visión de Carlos Mesa y su equipo la oposición también está dividida entre buenos y malos los buenos son ellos los malos les quitan votos etcétera y sólo ven esa parte se olvidaron de la otra parte no vamos a discutir ese pensamiento pues ellos lo manejan se olvidaron de la otra parte que si ellos no querían unidad su visión había que cuidar que no se disperse el resto de la oposición y el resultado es el que tenemos estamos al borde de que la oposición tenga ocho candidaturas entre seis y ocho ya van dos hay cuatro que están seguras ya y sólo dos están en veremos entre seis y ocho fuerzas de oposición en la pelea electoral de este análisis he corrido varios escenarios con mínimos y máximos que no puedo repetir aquí hay conclusiones muy claras este error del equipo de Carlos Mesa ha determinado que semejante dispersión le hayan introducido una rigidez marcada a su techo porque la dispersión impide que ellos crezcan yo estoy jugando con cifras bien bajas en los escenarios sólo les asigno a los otros es decir tenemos el más tenemos Carlos Mesa y tenemos Bolivia dice no y los otros que pueden ser cuatro o seis a ellos les asigno en todos los escenarios sólo entre cinco y siete por ciento que eso es es bajísimo piso piso electo fijémonos que entre ellos cinco pisos y siete techos fijémonos que entre ellos están Víctor Hugo Cárdenas Jaime Paz o sea gente que puede sacar un poco más pero aún con estas cifras el techo de Carlos Mesa se vuelve rígido porque para que crezca más y a Carlos Mesa le doy un mínimo de treinta y un máximo de treinta y cinco que es una cifra es muchísimo respetable entonces el primer efecto es ese su techo se vuelve rígido por la dispersión se olvidaron de eso no era sólo ver su casa tenían que ver las otras casas si querían actuar con inteligencia la otra consecuencia gravísima para la oposición al producirse esto se abre la posibilidad de que el MAS triunfe en primera vuelta porque si pasan a la segunda vuelta gana la oposición por el momento Carlos Mesa habrá que ver qué sucede la otra conclusión es que si se vuelve rígido su techo y cualquier crecimiento de por ejemplo Bolivia dice no o los otros cuatro o seis candidatos de oposición cualquier crecimiento pequeño un punto dos puntos es disminución de Carlos Mesa claro no le roban al MAS claro no le sacan ya al MAS es disminución de Carlos Mesa entonces ese es un escenario complicado y sobre esto tenemos con eso termino las enormes dudas que se han abierto respecto a Carlos Mesa ¿cuáles son las dudas? a ver para hacerlo ideas porque no podemos desarrollar primera línea mire Kiborax anuncio de amnistía rechazo de la amnistía del propio Carlos Mesa de todas maneras ley de la amnistía y pregunta ¿y los 42 millones de dólares que se ha pagado se va a quedar así? segunda línea de dudas resultados de la AIA Bolivia hemos retrocedido 100 años en el tema del mar Carlos Mesa vocero y obviamente Evo Morales principal impulsor de esto ¿se va a quedar así? ¿por qué estoy preguntando eso? porque por el momento los dos posibles presidentes son Evo Morales y Carlos Mesa tercera línea de dudas la vallato lo que se está discutiendo en estos días se ha abierto una interrogante la comisión parece haberlos liberado de una vinculación directa pero se ha abierto la interrogante de sus cuentas o sea transparencia en su anterior gestión y en su situación patrimonial es eso lo que estamos viviendo ¿no? si Mesa no sale a aclarar estos temas y hasta ahora por lo menos en la vallato su posición es muy ambigua si no sale a aclarar esto prácticamente su posición se convirtió en algo desastroso ¿no? Roberto Rubén Costas dijo que no le interesaba la candidatura eso nos hizo pensar que automáticamente el candidato era Samuel Doria Medina pero en la semana escuchamos a Oscar Ortiz señalar que más bien en esta alianza Bolivia dice no habrían de presentarse varios binomios a la alianza quiero que nos cuentes un poquito brevemente un poquito alrededor de esa postura creo que ya lo comenté ¿no? Susana Demócratas Unidad Nacional Unidad Nacional Demócratas tienen más de cinco años trabajando conjuntamente políticamente electoralmente en varios casos y en el Parlamento es decir hay una buena relación de mucho tiempo y ambos partidos que son los dos partidos más grandes del país además después del MAS sin lugar a dudas tomaron en serio el tema de la unidad lo enarbolaron y por lo tanto no podían desdecirse porque había que asumir que la unidad era vital para confrontar al régimen de Evo Morales y entonces en el marco de la unidad ambos partidos han firmado una unidad han invitado a otras plataformas ciudadanas han enarbolado reivindicando el 21F con Bolivia dice no y están pues claramente y responsablemente hacia el futuro planteando que el camino es la unidad Roberto a ver el tema de esta cuestión de lo de los binomios más allá de la parte discursiva que más me suena a romance luego que la realidad efectiva política pensar que un outsider pueda salir de esas primarias no pone en riesgo real la participación de Bolivia dice no en las elecciones es decir que saliendo un outsider de verdad la participación de ustedes junto a demócratas pueda fracasar en la en la contienda electoral y esto te lo pregunto porque más allá de que el encuestado el ciudadano etcétera puede decir si yo quiero renovación quiero algo nuevo es la respuesta natural que vas a decir no si no pero el hecho es que en toda la historia política de nuestro país el boliviano jamás ha votado por un outsider nunca cuando desde la postura o desde el equipo de Carlos Mesa se habla de una renovación es falso no estamos hablando de una renovación política estamos si quieres podrías hablar de alternancia política pero no de una renovación Carlos Mesa es un político de larga data es decir ha sido presidente del país por favor entonces en lo real o sea más allá del discurso que se llama este discurso de lo políticamente correcto en la acción política real ¿no te parece que pone en riesgo descubrir hoy día el nuevo candidato? yo creo que la responsabilidad de la unidad tiene que ver con la responsabilidad del futuro nosotros decimos estamos convencidos de que Evo Morales se va o con el 21F y el respeto al 21F o con un tema electoral y por eso decimos que la unidad está en construcción pero creemos que Bolivia necesita un recambio y Evo Morales se va ahora para ese recambio la pregunta es ¿qué hay después de Evo Morales? ¿hay futuro? porque claro el vicepresidente dice no si Evo se va las estrellas desaparecerán y el sol nunca más saldrá y Evo Morales en unas declaraciones de la anterior semana dice no si yo me voy por favor me tienen que defender es decir Evo y el más genera incertidumbre dice no hay futuro después de Evo Morales y nosotros decimos si hay futuro de Evo Morales es la unidad pero la unidad tiene que ser responsable hacia adelante buscando alguien con capacidad y con experiencia y que pueda conducir un futuro con certidumbre para los bolivianos después de la UDP creo que tú eres muy jovencita en esta mesa pero nosotros tres hemos visto la UDP después de la UDP el país no apostó por otros porque había otros nuevos para apostar apostó por el hombre más viejo que había apostó por Víctor Paz Stensoro ¿por qué? porque claro cuando las cosas ya están duras cuando tu hijito se está enfermando cuando tu casa se está cayendo pues acudes a la gente que sabe y nosotros entonces decimos que esta esta unidad en Bolivia dice no pues mirará cuál es el hombre o la mujer capaz de responder al pueblo boliviano con certidumbre hacia el futuro voy a estar muy curiosa de cómo van esos esos binomios muy cortito tenemos muy poquitos minutos ya en una posible entre Carlos Mesa y digamos eventualmente que Samuel Doria Medina fuera el candidato Gustavo muy cortito ¿cuál sería el candidato más competitivo para el MAS? nosotros nos preocuparíamos de Samuel pero por lo visto Samuel se está autoconvenciendo que es perdedor y no va a ir y si y si Costas se baja del caballo tampoco sirve en el oriente en el oriente quieren un comandante entonces hay cosas todavía que hay que ver a futuro hay muchas cosas que hay que ver comandante que se baja del caballo no sirve presidente que se denuncia tampoco sirve así de simple es la vida en este país Carlos para cerrar las plataformas y algunos frentes políticos están proponiendo paros marchas para los primeros días de diciembre que para nadie es un secreto que es la inscripción de los binomios no existe una incoherencia a ver se alistan para las elecciones ponen candidatos forman alianzas plataformas ciudadanas dejan de ser ciudadanas y empiezan a militar en estructuras partidarias pero por otro lado quieren boicotear el proceso primero no son todas las plataformas las que se han afiliado con organizaciones políticas Carlos Mesa fue el que cometió el primer error llevado por su discurso que no compartidos entonces tiene que mostrar un esfuerzo de unidad y reúne a cincuenta y tantas plataformas a los pocos días UCS Víctor Hugo Cárdenas aparece a otras plataformas y como que divide al mundo de las plataformas la ley de organizaciones políticas cumplió uno de sus objetivos las otras continúan luchando por su bandera del 21F a la que se suman los partidos en campaña porque ¿qué dice esta bandera? no dice el MAS desaparece dice Evo Morales no es candidato el MAS puede continuar con otros candidatos de manera que no hay esta incompatibilidad ahora lo que yo tengo ya dudas por los efectos de la ley es de la eficacia ya de estas movilizaciones no cuán eficaz cuánto tiempo pueden sostener estamos entrando a un momento clave y conforme salgamos de ahí va a tener una dinámica ¿cuál es la idea de esta movilización? el 28 es la presentación de binomios el MAS va a proponer a Evo Morales por supuesto y no sé si García Linera pero por lo menos Evo Morales y el 8 de diciembre hasta el 8 el tribunal decide entonces las plataformas estas movilizaciones quieren presionar sobre el tribunal para que en defensa de la constitución etcétera etcétera no habiliten a Evo Morales lo que realmente desde el punto de vista político no jurídico no constitucional es muy difícil de que suceda por control del etcétera etcétera de los órganos ¿no? ahora ¿qué pasa el 8 de diciembre en la noche cuando el tribunal haga conocer su decisión y esta habilita a Evo Morales ¿qué va a pasar? esa es la interrogante ¿no? bueno vamos a estar atentos a qué es lo que va a pasar aunque varios analistas encuentran sí una contradicción ¿no? es decir parecía que no era un interés simplemente de no la candidatura hoy están listos para participar en las elecciones en algún análisis de algunos anteriores programas Marcela Marcela Rebollo nos decía que justamente ese era el gran error de Carlos Mesa que había limitado la capacidad de acción de las plataformas ciudadanas justamente por una alianza tan precipitada les agradezco mucho a los tres por haber estado acá muy interesante vamos a seguir hablando de las alianzas en futuras oportunidades de verdad una mesa muy interesante muchas gracias gracias por venir esta noche a ustedes quédese con nosotros en esta casa no es hotel que el siguiente bloque estamos con Susana Rivero para conocer el informe final de lo que ha sido la comisión de investigación del tema o de brecha en Bolivia el tema de la empresa Camargo y Correa etcétera quédese con nosotros volvemos a esta casa a nuestro hotel en la segunda parte como les había anunciado la diputada Susana Rivero que ha presidido esta comisión de investigación con el tema del caso Odebrecht a través de la empresa Camargo y Correa donde en abril de este año se habría revelado se habría conocido que hubieron que la empresa pagó sobornos en Bolivia es así que se forma se conforma una investigación para conocer de qué se trataron estos sobornos en qué periodo se dieron alrededor de la construcción de qué carretera etcétera Susana bienvenida a esta casa no es hotel cuando en abril se conoció el tema te he invitado así que no nos podíamos quedar sin hacerte la invitación esta noche para que nos cuentes que al final es lo que arrojó esta investigación bienvenida a esta casa no es hotel y aprovecho de felicitarte hoy día es día del Benice que acabas de llegar felicitarte a través a tus paisanos a través tuyo gracias por estar aquí esta noche gracias Susana y bueno un saludo a mi gente tuve que venirme a cumplir con este deber la primera vez que hablamos de este tema efectivamente fue en tu programa recuerdo perfectamente que en ese día en la mañana el deber había hecho un reportaje sobre el tema lavallato viajes incluso Carlos Mesa amenazó al deber y a mi en persona por haber venido en la noche a tu programa a decir que los datos del deber tenían cierto valor bueno trabajamos durante 180 días en esta comisión de asamblea es decir con diputados diputadas senadores senadoras de oficialismo y oposición y lo primero que hicimos fue comprender cómo trabajaban las empresas brasileñas cómo era su modo operandi cómo era que sobornaban y nos fuimos a conseguir la sentencia que le hicieron ya a Odebrecht en juicio él confesó en este juicio y he traído aquí en la sentencia porque en estos meses se ha dicho de todo de manera hasta canalla y cobarde porque ahora traigo los documentos para mostrar que todo lo que se afirmó desde la comisión tiene un respaldo documental Odebrecht confesó en Estados Unidos que ellos sobornaban en paquetes en maletas o con transferencias bancarias quiere decir que no todo era por cuentas bancarias también confesó y eso está acá en la sentencia hacían pagos en efectivos tanto dentro como fuera del Brasil en paquetes o maletas o con transferencias bancarias ellos también confiesan que pagaban para asegurar los contratos y se comprometían a realizar pagos futuros lo hacían en cuotas coincidentemente con lo que revela el deber en un primer momento que eran pagos en cuotas y también confiesan un modus operandi aquí está el modus operandi descripción general del esquema de soborno y ellos cuentan que contactaban a funcionarios de alto nivel partidos políticos porque obviamente el soborno es para algo o sea no es un regalo el soborno es para tener un funcionario de alto nivel para que le haga el favor y le asegure el contrato nos fuimos también al Perú hay un escándalo monstruoso en el Perú ya van cuatro presidentes si Alan García hoy día por ejemplo Alan García que se negó igual que Carlos Mesa durante seis meses y no sé cuántos años que esto era una injusticia que no tenía nada que ver justo hoy ya pide asilo bueno es un escándalo muy grande nos fuimos al Perú y nos reunimos con la comisión homóloga nuestra en Perú ya llevan dos legislaturas investigando en investigación paralela el ministerio público por un lado y su congreso por otro en el caso boliviano nos pidieron que hiciéramos una investigación de seis meses para ver si había llegado la vallata a Bolivia o no y obviamente no somos la instancia que iba a procesar simplemente una instancia investigativa previa que nos dijeron los peruanos coincidentemente con lo que confesaba Odebrecht en Estados Unidos en su juicio contactaban personas de alto nivel porque necesitaban asegurar su negocio lo hacían todo por decreto y no dejaban que las instancias técnicas trabajaran con las normas normales todo lo dirigían por decreto ponían interinos ad hoc funcionarios de mucha confianza para que garantizar esas decisiones y bueno nosotros encontramos un esquema idéntico en Bolivia Susana el informe final de la comisión determina que se investigue una lista de personas o sea determina que se han marcado indicios y yo lo que te quiero preguntar para que la la gente pueda conocer cuáles son los indicios que te llevan a pedir una investigación sobre esta lista de personas por supuesto que si mira yo tuve que irme a mi departamento estamos de aniversario y escuché estos días después de nuestro informe que fue contundente otra vez una serie de distorsiones porque claro hay gente que no que va a seguir mintiendo ha mentido durante estos seis meses y va a seguir mintiendo mira lo primero que nosotros hicimos como te dije fue a ver el modus operandi y el modus operandi en Bolivia es idéntico tenemos aquí les puedo mostrar como en el gobierno del señor Carlos Mesa se instruyó a hacer la carretera Roboré Puerto Suárez que era una carretera completa una carretera cruceña por decreto en 120 días haga usted licite la carretera le instruyen a caminos he traído aquí el decreto supremo inicio el 20 de agosto 2004 con el decreto le dicen licite al poquito tiempo con otro decreto dividen la carretera en dos tramos en este decreto lo firma el que aparece todos los días difamándome el señor Alarcón que aparece ahora de abogado de Carlos Mesa en ese momento era viceministro de justicia y lo ponen de interino justo para que firmen estos decretos de dividir el tramo en dos la gente dirá interinos hay siempre claro que hay pero la norma de interinato dice que el interino que va a reemplazar a otro ministro es otro ministro o un viceministro de la misma área fíjese que en este caso traen al de confianza igual que hacían en Perú en Estados Unidos en Brasil en Venezuela en Argentina traen al de confianza de otro lado y lo ponen a firmar este decreto que dividen en dos la carretera justo un tramo se adjudica Camargo Correa que es donde están anotados los sobornos y que salen todo el tiempo noticias y el otro tramo se lo adjudicó Odebrecht también con decreto supremo en el gobierno de Carlos Mesa el día en que abrieron los sobres calificaron hicieron los decaminos un informe diciendo que no cumplían los pliegos de licitación con un decreto les dicen siga y a las cuatro de la tarde adjudican y en el mismo gobierno se firma el contrato principal entonces no es solamente lo que he escuchado hasta acá que tienen movimientos sospechosos en sus cuentas ¿Cuál es la justificación que dan Susana para obviar la recomendación de Caminos y firmar Ninguna aquí está el decreto ninguna le dice siga se autoriza a Caminos proseguir con la licitación dice el decreto tiene un solo artículo o sea incluso este decreto ya estaba hecho porque te das cuenta una propuesta para adjudicar una carretera no es un solo tomo de estos deben ser muchos abren los sobres ocho de la mañana califican hacen un informe hacen un cuarto intermedio y les llega en el cuarto intermedio un decreto con una orden de proseguir cuatro de la tarde es la fecha de la adjudicación es la hora de la adjudicación y así está en la constancia de la resolución de la adjudicación entonces hemos encontrado cuatro elementos muy serios que nos confirman que el avallato llegó a Bolivia y luego te doy los nombres de las personas aplicaron el mismo modus operandi todo por decreto quitándole la competencia a caminos no lo dejaban hacer los de camino le instruían por decreto interinatos cortos para tomar decisiones en momentos claves han habido dos interinos en ese momento el señor Alarcón que anda todos los días en la tele que no le dice a la gente él debe tener mucha información y no quiere hablar de eso él siempre dice por qué no le investigan al otro por qué no le investigan al otro primero decían para adelante aquí hay un elemento central ellos han hablado muchísimo que el castillo de arena que es el informe de la policía brasileña donde están anotados los sobornos donde aparecen las iniciales ellos han insistido muchísimo tanto Alarcón como Carlos Mesa investiguen para adelante si desde octubre 2005 para adelante ya no éramos gobierno eso señalaron infinidad de veces por escrito en televisión pero la columna vertebral lo que intencionalmente lo que de manera extraña nunca dijeron y siguen ocultando es que el castillo de arena anota desde el soborno número 12 entonces yo le pregunto a la gente si el soborno número 12 anotado por los pagadores que encontró la policía brasileña de octubre 2005 por supuesto que la comisión tenía que ir un poco más atrás y eso fue lo que hicimos y claro yendo más atrás descubrimos que ese gobierno que también no querían que los investiguemos es el que tomó todas las decisiones todas las decisiones por decreto y en ese gobierno se firmó el contrato principal y con sobreprecio hay un sobreprecio hubo un sobreprecio de 42.5 millones millones de dólares en esa carretera viene el siguiente gobierno al que le querían echar la culpa que es el de Eduardo Rodríguez Belcé ese gobierno con decretos también tiene que corregir esto la CAF le dice que no es elegible la contraparte boliviana para el crédito y reformulan y con un contrato modificatorio rebajan los 42.5 millones de dólares y los brasileros no se hacen ningún problema en construir las dos carreteras con la disminución de 42.5 millones de dólares menos entonces quiere decir que realmente era un sobreprecio porque no dejaron ni un metro sin construir la carretera la gente en Santa Cruz transita por ahí el otro elemento del que tampoco quieren hablar fíjense ustedes la trampa no querían que los investiguemos siempre decían para adelante ahora se les ha ocurrido decir que investiguemos para atrás pero aquí tenemos las normas todos lo firmaron ellos y aquí tenemos los cables del embajador brasileño para la gente que te ve Susana voy a leer solo dos los cables del embajador Mena del Brasil era el embajador brasileño de ese momento que vivía en Bolivia a las 21 y 23 del 4 de febrero 2004 el cable 0044 dice la Norberto de Brecht contactó esta embajada para confirmar que presentará próximamente a la superintendencia de energía de Bolivia un pedido de licencia la decisión fue tomada sobre todo en función de la orientación recibida del propio viceministro de electricidad y energía alternativa Carlos Romero Mallea con quien funcionarios de la empresa brasileña se reunieron el 22 de enero en La Paz este mismo cable dice la solución encontrada acabó mejor atendida a los intereses de Odebrecht o sea este señor el Mallea era viceministro del gobierno de Carlos Mesa y es el embajador brasileño el que está diciendo que este señor le resolvió un pedido a Odebrecht pero se lo resolvió mejor de lo que lo había pedido y hay un siguiente cable que también me gustaría mostrar hay muchos cables pero voy a leer solo dos del 20 de enero 2005 20 de enero 2005 el gobierno del señor Carlos Mesa entonces fíjense insistían en que no investiguemos su gobierno insistían en que sea desde octubre 2005 para adelante bueno primera mentira no le quieren decir a la gente que el castillo de arena anota desde el soborno número 12 segunda mentira porque no nos explican que hacían sus viceministros y ministros reuniéndose con Odebrecht y resolviéndole los pedidos a Odebrecht como el embajador Mena relata este cable que es el 092 del 20 de enero dice resalto en ese contexto el esencial apoyo de la cancillería boliviana y del ministro de la presidencia José Galindo para lograr que la superintendencia revise su decisión en primera instancia de negar la licencia a Odebrecht o sea aquí hay un viceministro citado que es otro de los interinos también cuando se estaban firmando estos decretos y se cambiaban los pliegos sino que además está el ministro Galindo que era el ministro de la presidencia entonces aquí hay otro elemento serio los del gobierno de Carlos Mesa les resolvían los pedidos a los brasileros aquí está escrito entonces la tercera cosa modus operandi idéntico con el que las empresas brasileras confesaron que sobornaban es la embajada brasileña la que comenta que el gobierno de Carlos Mesa le resolvía los favores a las empresas brasileñas y mejor de lo que pedían tercer elemento tenemos los flujos migratorios de los brasileños Marcos de Moura Vanderlei de la Gamargo Correa y Jorge Simóes Barata de la Odebrecht y hemos cruzado los flujos migratorios de estas personas los cruzamos a mediados de junio más o menos y nos pareció extrañísimo que estos señores que viajan al mundo entero a Estados Unidos a Brasil a República Dominicana Chile Ecuador vinieran a Bolivia en los momentos decisivos de la carretera pero aquí por ejemplo hemos hecho ya un cruce que es lo que presentamos en la asamblea aquí están las decisiones las coincidencias de viajes y las personas que tienen movimientos inusuales o sospechosos en sus cuentas para la gente que nos ve que es un movimiento inusual o sospechoso no es un depósito de un sueldo o de un salario no es de una consultoría o de una charla en una conferencia es todo lo que no pueden justificar cuando la señora va al banco llena un papelito y dice este de mi sueldo o vendí una casa y por lo tanto la unidad de investigaciones financieras lo que hace es revisar si esa persona efectivamente da charlas es funcionario público es empresario vendió algo o incluso si su esposa o algún familiar le depositó todo lo que es inexplicable es un movimiento inusual o sospechoso entonces como el señor Mesa y su abogado que son los que decidieron todo querían que investiguemos el 2003 investigamos el 2003 hay poco movimiento como se evidencia en este cuadro algunas coincidencias de viaje porque todavía estaban en las charlas preparativas pero el 2004 el año que no querían ellos por ningún motivo y que me han difumado durante 6 meses para que no los investigue ahora les muestro lo que se ve en la gráfica del año 2004 todos viajaban y se encontraban con ellos en el mismo lugar en el mismo día estas son las coincidencias de bolivianos con Vanderlei y Barata en el momento en el que se hacían los decretos supremos todo por decreto y las mismas personas tienen los movimientos inusuales y sospechosos por eso la comisión con la ayuda de la unidad de investigaciones financieras rasteó a las siguientes personas a Carlos Eduardo Mario Morales Landívar que era el ministro de servicios y obras públicas del gobierno de Goni este señor en su condición de ministro fue el que empezó las gestiones para las carreteras en la última etapa de gobierno de Goni donde Carlos Mesa era el vicepresidente también está Carlos Silvestre Romero Mallea ese que citan en los cables de la embajada brasileña y les vuelvo a mostrar esos tienen tomaban decisiones coincidían en los viajes y además tienen movimientos inusuales y sospechosos Carlos Silvestre Larcom Mondonio ese que sale todos los días en la tele y no le dice a nadie que él fue el que firmó el decreto como ministro de servicios y obras públicas interino cuando se dividió la carretera en dos tramos carretera que justo le tocó un tramo a Camargo Correa y el otro a Odebrecht este señor también tiene coincidencia de viaje participó en las decisiones de altísimo nivel porque el soborno no es para el mensajero de la oficina es para el que va a decidir y tiene movimientos inusuales y sospechosos el señor Luis Humberto Landíbar Pereira también gerente de construcción del servicio de caminos extrae el encargado de hacer y cambiar los pliegos la misma situación toma decisiones coincide y tiene movimientos inusuales y sospechosos José Antonio Galindo Néder el ministro de la presidencia de Carlos Mesa que también es citado por el embajador como que le resolvía los problemitas a las empresas brasileñas lo mismo Luis Carlos Emio Mollinedo era el ministro de Hacienda del señor Mesa Mario Abelino Moreno Viruez que fue el ministro de servicios y obras públicas de Eduardo Rodríguez Belcé Jorge Nicolás Péredo Flores que era el gerente general de Camino y el señor Carlos Mesa estas personas tienen las tres cosas Susana no solamente movimientos inusuales y sospechosos como alguna gente ha dicho que Carlos Mesa explique de dónde viene su platita no señor que explique por qué vulneró tantas normas normas de su propio gobierno porque la norma de contratación la hizo él antecito de empezar estos procesos y le incorporaron el llave en mano seguramente ya era pedido de las brasileñas por qué sus ministros se reunían con las empresas brasileñas y les resolvían los problemas por qué coinciden en tantos lugares con los brasileños pagadores por qué tomaban las decisiones por decreto e incluso alertados de que no cumplían los pliegos de licitación Susana de todas maneras estas como lo has relatado son indicios indicios que serán o que fueron enviados al ministerio público para que el ministerio haga un proceso de convertir estos indicios dependiendo de una investigación también en pruebas o no ¿verdad? Mira para que la gente nos entienda Susana si yo fuera fiscal estas fueran pruebas pero como solo soy asambleísta y mi rol es fiscalizador tengo que manejar el término de indicios pero no hay ninguna duda de que esto cuando vaya al ministerio público se va a convertir en una prueba porque aquí está el informe de la unidad de investigaciones financieras que también nos dijeron así como ocultaron que el castillo de arena anotaba recién desde el soborno número 12 con tal de que no los investiguemos a ellos así como han ocultado que ellos han firmado todo decían que el contrato lo firmó Eduardo Rodríguez Belsé así también quieren que muestre el informe de la unidad de investigaciones financieras pero ellos saben que este informe solo puedo mostrarlo en las conclusiones porque si se lo muestro ahorita Susana entonces se anula como prueba y eso es lo que están buscando no quieren decir la verdad hay demasiadas mentiras aquí no me han podido refutar hasta el momento por qué firmaron por qué ayudaban a los brasileros por qué viajaban al mismo lugar de Vanderlei y de Barata y por qué tienen plata rara en sus cuentas hasta ahorita no me contestan eso ya llevo seis meses preguntándoles y salen no que el sobreprecio era porque había supervisión mentira otra mentira les he mostrado hasta los contratos en la asamblea legislativa no incluyen los contratos la supervisión la supervisión era aparte era otro monto qué pasó con el sobreprecio de los 42.5 millones de dólares que es aparte del soborno me tengo que ir a un corte quédese con nosotros en esta casa a nuestro hotel volvemos ya para la conclusión volvemos a esta casa de nuestro hotel esta noche hemos dividido el programa en dos y esta última parte hemos estado conversando con Susana Rivero a propósito del informe final de la investigación de la llegada de Odebrecht a Bolivia Susana te pediría a tono de conclusión creo que te falta una parte en el anterior bloque si es una investigación muy larga pero permíteme también informar que nosotros hicimos una investigación de varios proyectos carreteros hemos investigado Roborel Carmen que es la que se adjudica Camargo Correa que es donde están los indicios de estos sobornos y rastreos de cuentas que llegan directo a algunas personas el Carmen Arroyo Concepción que es la que se adjudicó Odebrecht que también hemos rastreado el dinero que ha llegado directo a las cuentas hemos investigado Potosí Uyuni hemos investigado también San Ignacio Villatunari y Potosí Tarija Villazón hemos investigado la última parte del gobierno de Goni al de Carlos Mesa al de Eduardo Rodríguez Belcé y al de Evo Morales la gente no encuentra datos sobre esas otras autoridades porque no tomaron decisiones por decreto que era el modus operandi es decir les vuelvo a repetir los brasileños exigían que sus negocios los cuiden al más alto nivel por eso pedían que se hagan decretos los demás no firmen decretos los demás no tienen coincidencias de viaje con los pagadores ni tienen movimientos inusuales sospechosos ustedes han visto hasta públicamente las cuentas de Evo Morales de Álvaro García Linera nosotros hemos investigado a varios gerentes no solo del servicio de caminos también del ABC así que es otra falsedad que solo se investigaba el señor Mesa lo que pasa es que la la lupa se dirige hacia ese gobierno porque son los que coinciden con el modus operandi con los viajes y las coincidencias con los pagadores y los que dejaron plata que no tienen cómo explicar en sus cuentas Susana te quiero agradecer haber venido esta noche te has venido de la fiesta de tu pueblo a explicar tu investigación seguramente va a haber mucha más tela que cortar alrededor de este tema tú con esto concluyes mandas al ministerio esta investigación hemos terminado ya la asamblea ha aprobado nuestro informe seguramente la asamblea ya se encarga de hacer la remisión al ministerio público una pregunta que te quería hacer antes de irnos que tengo un minutito nada más esta comisión paralela emanó algún informe tuvieron alguna refutación este informe no, no tengo ningún conocimiento todavía que esa es una cosa que no existe institucionalmente no es cierto nadie los nombró la asamblea no los designó es un grupo que se ha juntado y por lo tanto no tengo información rechazaron sin embargo lo que porque no leen siguen con las distorsiones según ellos es un informe incompleto pero estamos mostrando que ni siquiera se han tomado el trabajo de leer lo que se les ha repartido para la sesión les hemos mostrado tanto en los documentos como en la propia sesión que se hizo una investigación de todos los proyectos y estos son los elementos ¿cubo algún rechazo a tu informe de parte de la de esos asambleístas? ellos no han votado el informe pero no tienen ningún argumento que refute lo que estoy acá trayendo como conclusión no metieron ningún argumento no hay ningún argumento de nadie hasta este momento nadie me puede decir ni siquiera los que no están de acuerdo por qué firmaron los decretos y en el propio decreto le muestro uno y el último el propio decreto de Carlos Mesa del 18 de enero con el que le instruyen a camino seguir con la licitación y acudican aquí en su parte considerativa que son los antecedentes dice que de acuerdo al informe de la comisión de calificación todas las propuestas ofrecen las mismas condiciones de financiamiento sin embargo ninguna de las propuestas presentadas cumple con las condiciones del pliego pero el decreto dice prosiga y el de ese día acudican entonces ellos saben que está todo mal hecho ellos saben que el interino no correspondía ellos saben que no hay como explicar las platas porque eran funcionarios públicos y el funcionario público tiene trabajo exclusivo ellos saben que aquí hay cosas que deben dar explicaciones en la justicia y por eso miran para otro lado no, no investigan no al de atrás no investigan no al de adelante Castillo de Arena la policía brasileña dijo de 2005 se pagó la cuota 12 al 2008 la 17 por lo tanto han seguido pagando incluso después te agradezco muchísimo Susana seguramente habrá mucho más que hablar sobre este tema muchas felicidades otra vez por el día de tu tierra y muchas felicidades a los venianos muchas gracias por haberme acompañado en esta casa en nuestro hotel quédese con la programación de ATV con nosotros hasta el siguiente domingo muy buenas noches es la casa no es hotel